¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido de El Salvador versus la selección de Costa Rica en un partido muy importante para ambos de preparación rumbo hacia las eliminatorias de CONCACAF. Por un lado tenemos a un El Salvador que en su último encuentro logró sacar un empate, un gol por uno ante los jugadores del Inter de Miami y por otro lado tenemos a la selección de Costa Rica que en sus últimos torneos no le ha ido bien ya que en el anterior partido lo perdieron ante Panamá en un marcador global de 6 goles por uno. Señalando que en este partido será mucho más preparación para el equipo de Costa Rica ya que Costa Rica tendrá que jugar un repechaje muy complicado ante la selección de Honduras. Una selección de Costa Rica que está en construcción con un nuevo proyecto por lo tanto se espera que poco a poco sean jugadores de Europa y de la liga local. Por lo tanto se espera que en este partido El Salvador cuente con muchos jugadores del plano local. Por lo tanto será muy difícil que jugadores legionarios jueguen en este partido. Bueno, ¿dónde ver este gran partido? El partido lo pueden ver por Canal 4 y Teletica. Bueno, hasta aquí así el video. Espero que les guste. No olviden suscribirse, no olviden darle like y sería hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!